qué tal amigos bienvenidos a un nuevo tutorial con jason el día de hoy voy a enseñarles a cómo grabar sus vídeos con cámara y con la pantalla apagada entonces es muy fácil vamos a ir a buscar una aplicación en android desde la play store y vamos a buscar esta palabra que se encuentra acá arriba una vez hecho esto le damos en buscar y vamos a instalar la segunda la que es smart video para grabar es la que yo tengo instalado entonces una vez instalado le damos abrir y nos va a pedir unos permisos la primera vez que abramos la aplicación le damos conceder todos los permisos y es muy fácil para usar hay tres botones acá y uno en el centro también el que está al lado izquierdo es para ver los vídeos que hemos grabado el que está en el centro que parece una rueda es para hacer los ajustes acá está entonces luego de hacer clic acá nos pide que configuremos dos cosas en cámara la pack es la de atrás si queremos grabar con atrás y la que dice front es la frontal nosotros seleccionamos la frontal nos va a grabar lo que con con la cámara frontal y si nosotros le damos en back nos va a grabar con la cámara trasera trasera en el caso mío siempre me gusta grabar con la cámara trasera en vídeo resolución podemos elegir la resolución del vídeo ustedes eligen cual quieren yo en mi caso 720 es más que aceptable para que si grabo vídeos muy largo no me consuma demasiado espacio entonces le damos aceptar a la resolución que damos y si queremos darle una vista previa antes de grabar le activamos la tercera opción yo no lo activo le damos de vuelta atrás el otro es para ayuda pero no lo utilizo y al darle start y al darle va a empezar a grabar yo tuve que sobre grabar el vídeo y el audio para que pudieran escuchar entonces bueno acá ya está grabando ustedes pueden bloquear pueden pueden salir a otra aplicación y la cámara estará grabando la cámara está grabando sólo con haberle dado start les voy a mostrar luego la grabación después de haber dado clic en el botón parar para que se den cuenta que si funciona y luego de darle stop acá y vamos a poder ir a la lo que es en el icono de galería y a poder revisar nuestras grabaciones aquí sale publicidad pero esperemos así funciona la aplicación y eso no interrumpen la grabación en vivo cuando uno está grabando cualquier cosa acá es el vídeo el que está hasta arriba y yo lo grabé en forma vertical si ustedes quisieran grabarlo en forma horizontal el vídeo tienen que tener el teléfono volteado en forma horizontal para que la grabación salga en forma horizontal lo de la rotación pues se puede editar en la edición ya sea en la edición de las opciones del celular en galería o en una otra aplicación se puede editar el audio el volumen todo eso se puede ir editando entonces aquí ya lo hice para que ustedes se dieran cuenta que si funciona en la aplicación ya la probó y es muy recomendable así que espero que les haya ayudado y servido este tutorial para poder grabar vídeos con la cámara con la pantalla apagada y yo no la pago obviamente porque se parará la grabación pero si funciona entonces dale like suscríbete para seguir apoyando este canal y nos vemos en un próximo vídeo saludos